Tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Listen You say you wanted to ah Ahora tú no me dan ah Quisiendo tocarte, besarte, desnuda Me tiene cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda El borracho no dude Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que Beber enloquecer Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita